En lo personal, como le dije recién, yo lo quiero devolver a gigantes a los primeros planos. Estos tres años, lamentablemente, no estuvo en eso que le correspondería a Neuquén por lugar, por historia, por lo que hemos conseguido. En un principio estamos arrancando con mucho laburo, con muy buenas proyecciones, en la parte física laburando, pero me arriesgaría a decir que estamos para pelear arriba de vuelta como corresponde. Gracias a Dios estamos teniendo el apoyo de la provincia, se ve que está empezando a haber una política deportiva que es muy importante para la ayuda social, en lo que uno enfoca más que nada, intentar ser espejos de los pibes, que salgan de la calle, que se acerquen a un club, que hagan deporte. Entonces, encontrarme con esa realidad es muy lindo y espero colaborar para eso, para que siga creciendo y se mantenga en el tiempo. Volver a gigantes implica estar en casa de vuelta, yo elegí vivir en Neuquén hace seis años ya, me fui durante tres años, sé que gigantes estuvo complicado y la idea era darle una mano y volver y que gigantes retome el lugar que le corresponde, que le supimos dar en su momento. Era sabido que Camilo iba a terminar, porque tiene las condiciones históricas por lo que representa para Neuquén, es un jugador que no nos olvidemos, que ha ganado una medalla de oro en los Panamericanos 95, se capacitó para esto y era por decantación que iba a ser él.